Para Doney Ramírez, colombiano que trabaja de obrero en España, esta grúa de 40 metros de alto fue su hogar durante los últimos nueve meses. El hombre que lleva 10 años viviendo en España se subió a lo alto de la estructura el pasado 3 de marzo como manera de protestar por 150 mil euros que le deben a la empresa a la que trabaja por remodelar la plaza principal de Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios más exclusivos de la comunidad de Madrid. Doney soportó lluvia, frío y estar lejos de su familia hasta el jueves en la tarde, cuando se conoció un acuerdo para el pago de la deuda. El colombiano al bajar le dijo a los periódicos locales que no se arrepiente de su decisión, pero estaba muy feliz de regresar a su verdadero hogar, sobre todo ahora que comienza el crudo invierno europeo. Gracias por ver el video.